Y es que desafortunadamente todo esto se ha estado presentando en alerta en la zona norte del estado de Sinaloa. También allá la Secretaría de las Mujeres ha estado hablando sobre esta situación ante las recientes alertas de supuestos intentos de secuestro hacia las mujeres por parte de conductores de servicio de transporte por aplicación en Ahome. La Secretaría de las Mujeres, Karina Soto Arellano, reconoció que Ahome es uno de los cinco municipios en el estado que se encuentran en la alerta de género y se está trabajando para salir de esta declaratoria. Informó que durante la semana a través del 911 se han recibido aproximadamente 113 llamadas por violencia, las cuales han sido atendidas y se está dando seguimiento a cada uno de los casos. Estamos de los cinco municipios que estamos en alerta de género, pero por lo mismo pues estamos trabajando en los lineamientos que te tienen que seguir con el objetivo principal de sacar al municipio de Ahome de esta alerta. con las acciones necesarias. Tenemos una capacitación a los transportistas, capacitaciones a taxistas, que tengan ellas una insignia donde diga que es un vehículo seguro, que ellas sepan que pueden trasladarse en esos vehículos, en esos taxis. Gracias.